¿Cuáles son las políticas públicas que tienen un impacto en los ciudadanos y las ciudadanas? Las políticas públicas tienen un impacto en los ciudadanos y las ciudadanas. Y cuando queremos que haya un impacto que les permita ejercer sus derechos de igualdad, necesitamos tener un enfoque de género. Necesitamos preguntar cuáles son las necesidades que tienen mujeres y hombres. Tradicionalmente los hombres han sido mucho más portavoces de sus necesidades que las mujeres. Y por eso hay un retraso en términos de las respuestas que dan los estados, el estado peruano entre ellos, a las necesidades de las mujeres. Por ello necesitamos desarrollar políticas públicas con enfoque de género. ¿Cuál es la importancia de la maternidad? Definitivamente para nosotros es muy importante que la maternidad sea una decisión de las mujeres. Y para poder tomar decisiones necesitamos tener información y la educación ayuda a esta información, pero no exclusivamente. Nosotros creemos que permanecer en el sistema educativo probablemente es la mejor forma de proteger a un adolescente de quedar embarazada. Pero también cuando estos adolescentes no tienen un futuro por delante en el cual la decisión de conservar la maternidad sea una decisión que les va a dar un beneficio porque van a conseguir algo en su vida, no van a tener por qué conservar esa maternidad. Entonces, la educación es importante, pero es uno de los elementos. El tener un proyecto de vida creemos que es el elemento fundamental para una postergación de un embarazo temprano. Bueno, nosotros venimos trabajando para lograr una meta que esperamos tener este año, que es tener un servicio especializado para atender la situación de violencia contra la mujer en cada provincia del país. Estos son los centros de emergencia mujer que estamos ya en este año esperando alcanzar el 100% de provincias como un centro que trabaja tanto en la prevención de la violencia como en la atención de casos de violencia familiar y sexual. Y eso es una meta que esperamos alcanzar este año. Así mismo, nos hemos propuesto como meta la creación de una dirección de derechos económicos para potenciar todo lo que se refiere a la autonomía económica de las mujeres, cuyo mandato va a ser especialmente articular diferentes esfuerzos del Estado para mejorar esta respuesta que todavía las mujeres necesitan en términos de mejorar su inserción económica como en la población económicamente activa. Bueno, yo he manifestado que las políticas de género no son una responsabilidad exclusivamente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, sino que es una responsabilidad del Estado peruano. En esa medida, por ejemplo, todo lo que es la propuesta de la carrera pública, cuyo organismo es servir, es una apuesta muy importante para poner en iguales condiciones la incorporación al servicio público de mujeres y varones con la misma remuneración. Este es un esfuerzo muy importante que esperamos en los próximos años disminuya esta brecha salarial. Otros esfuerzos tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades en mujeres que probablemente, por un embarazo temprano, por asumir responsabilidades familiares muy temprano, han tenido poca oportunidad de capacitación. Y en ello también hay esfuerzos importantes de otros sectores para mejorar y calificar la mano de obra femenina.